Hernández Buenas tardes doctor Buenas tardes Gracias, gracias Doctor, fíjese que me siento con unos dolores y no sé quisiera que usted me diga pues ¿qué es lo que tengo? Le voy a hacer una serie de preguntas ¿Usted fuma? No. ¿Ve? ¿Ve? ¿Usted trasnocha? ¿Hay alguna sustancia que no fuma? Ninguna autopsis ¿Entonces a qué quiere decir? Pero la petición de usted debe ser una serie de examen para terminar lo que tiene Al día siguiente Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes doctor Ya tenemos los resultados Muedo de curiosidad Y no solo de curiosidad o me espinoza, pero buenas tardes Hello It's me I 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